La Asamblea de la Organización de Estados Americanos aprobó el martes una resolución promovida por Estados Unidos que abre la puerta a una eventual suspensión de Venezuela del organismo. La iniciativa fue aprobada por 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. El proyecto declara ilegítima la reelección de Nicolás Maduro y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por alteración del orden constitucional, un proceso que podría suspender a Venezuela de la OEA. El único ente que puede declarar legalidad y legalidad en Venezuela son sus instituciones y es su pueblo. Lo que haga esta organización no tiene absolutamente ninguna importancia para nuestro país. Quiere decir que acá no es intervención, estamos aplicando mecanismos que son los que defienden la democracia y defienden los derechos de la gente. El texto promovido por Estados Unidos fue presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México y Perú, con el patrocinio de Costa Rica, Guatemala y Paraguay. La resolución superó la mayoría simple necesaria del total de miembros de la OEA, que oficialmente son 35 activos, aunque hay 34 porque Cuba no participa. La mayoría de los países caribeños tradicionales aliados de Caracas que les vende su petróleo en condiciones muy favorables se abstuvieron, así como Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Uruguay. Además de Venezuela, que se pronunció rotundamente en contra, se opusieron Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Dominica. Para suspender a un Estado miembro de la OEA se deben tener dos tercios de los votos afirmativos en una Asamblea General Extraordinaria, cuya convocatoria también requiere 24 votos. Venezuela se encuentra en el proceso de salida del organismo desde abril de 2017. Su salida culminará en abril de 2019. En tanto, el país petrolero debe seguir cumpliendo con sus compromisos con la OEA.